Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego Castañeda y en las redes sociales me puedes encontrar como Diego el Fantasma y hoy tenemos el video de la reseña de este teléfono que pueden ver aquí, que es el ZTE Blade V30 Vita un poquito largo el nombre, pero así es como se llama la familia V del ZTE pertenece a la gama media, pero esta versión viene con un poco más de recortes por algo lleva el apellido de Vita de hecho en ZTE, si bien la mayoría de todos los teléfonos de todas las marcas el teléfono con más recortes, el hermano menor de una familia siempre es el Lite en esta oportunidad el ZTE utiliza la palabra Vita el hecho de que sea un Vita o que sea un teléfono que venga con algunos recortes en comparación con sus hermanos mayores, no quiere decir que es un teléfono malo de hecho, viene con algunas características muy interesantes que ya se los voy a contar en este video además viene con un precio muy ajustado, ideal para aquellas personas que no quieren gastar mucho dinero en teléfonos y solamente quieran un teléfono para tareas específicas en este video te voy a contar detalles de teléfono y además mi experiencia de uso pero primero, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video a este canal y además te invito a que me sigas en Instagram, Twitter y TikTok como Diego el Fantasma porque yo estoy subiendo contenido diariamente sobre tecnología ahora sí, sin nada más que decir, vamos con la reseña primero vamos con la intro y luego con el video de la reseña empezamos por el apartado diseño para muchos aspectos la simpleza lo es todo y esto lo podemos notar en el ZTE Blade V30 Vita construcción de plástico por la parte de atrás y cristal por la parte de adelante la pantalla no cuenta con ningún tipo de protección ni con Gorilla Glass ni con nada y en la parte posterior tenemos una textura que hace un sonido cada vez que lo tocamos voy a ver si intento hacer una especie de ASMR para poder ver si ustedes pueden escucharlo el módulo de la cámara es sencilla y se ve bonita sobresale un poco del equipo pero no tanto como para poder llamar la atención vienen tres colores diferentes gris, azul y verde, de hecho ese es el azul y gracias ZTE por no ponerle nombres medio raros a los colores como lo hacen otras marcas en la parte de arriba podrás encontrar el micrófono y en la parte de abajo podrás encontrar el jack de audífonos el puerto USB tipo C y los altavoces en los laterales a la derecha los botones de volumen junto con el botón de encendido y apagado que también funciona para el desbloqueo de huellas dactilares y al lado izquierdo encontramos el espacio para la tarjeta SIM y la tarjeta micro SD el ZTE Blade V30 Vita trae una pantalla de 6.82 pulgadas es un poquito grande con HD Plus con resolución de 1640 x 720 pixeles la tecnología de la pantalla es IPS y tiene una tasa de refresco de 60 Hz nuevamente recordemos que estamos ante un teléfono económico por lo que no tiene mucho sentido encontrarle fallas la calidad de imagen es buena para su precio a pesar de no tener colores intensos sin embargo si vale la pena destacar las opciones de su pantalla cuenta con un modo oscuro y un modo de lectura el cual va a poner en escalas grises todo el equipo para darle un poco más de comodidad a la experiencia visual sobre todo si estás leyendo o estás viendo tu celular en un ambiente de poca luz el modo nocturno le agrega un poco de filtro azul que permite bajarle aún más el brillo de la pantalla cuenta con un centro para poder personalizar la temperatura de la pantalla en cuanto al sonido podrás encontrarlo ya característico en teléfonos de ZTE el sonido DTS aquí puedes elegir entre varios presets dependiendo de lo que estés escuchando además cuando conectamos los audífonos verás un ecualizador a pesar de solamente tener un solo altavoz si podemos encontrar un sonido bastante fuerte y con muy buena calidad en el apartado de rendimiento el teléfono trae un no tan conocido procesador Unisoc SC9863A y viene acompañado de una memoria RAM de 3 GB y un almacenamiento de 64 GB lo cual nuevamente recordemos que es un teléfono económico para uso no tan intenso así que unos 64 GB podría ser suficiente yo personalmente no recomiendo mucho el tema de tener almacenamiento hoy en día 64 GB o sea para mí ya es 128 para arriba sin embargo para teléfonos de gama baja, gama media baja, económicos si puede ser suficiente para una persona que solamente quiere el teléfono para revisar sus redes sociales o cosas del trabajo o su correo electrónico de hecho incluso con estas características de rendimiento yo llegué a tener hasta 6 aplicaciones abiertas al mismo tiempo sin ningún problema ya en la séptima y en la octava comenzó a forzarse un poco el teléfono a demostrar que tenía que forzarse bastante para poder mantener un rendimiento bastante aceptable en el apartado fotográfico las cámaras de ese teléfono son decentes para un uso básico viene con 3 sensores siendo el principal de 48 MP con apertura focal de 1.8 un sensor macro de 5 MP con apertura focal de 2.4 y un sensor de profundidad de 2 MP con apertura focal de 2.4 no viene con un sensor de gran angular así que si quieres tomar fotos parecidas a un gran angular tendrás que utilizar el modo panorámico aunque no es lo mismo el resultado es bastante bueno en condiciones de luz e incluso de poca luz ya en la noche comienza a sufrir bastante no poco, bastante en modo automático las fotos son tomadas de 12 MP pero si cambias a la alta resolución podrás aprovechar las fotos de 48 MP para tener un mayor nivel de detalle eso sí, el HDR es manual así que tendrás que activarlo si quieres usarlo y es lo que yo recomiendo que siempre lo tengas activado en el modo macro podrás obtener fotos con calidad aceptable mientras tanto que en el modo retrato va a funcionar mucho mejor si los objetos no están tan lejos para la grabación de video graba en Full HD 30 frames por segundo no trae para 4K, no trae soporte para 4K pero por el precio que tiene tampoco podemos exigírselo los resultados no llegan a ser wow pero si llega a ser cumplidor en cuanto a la definición del video en lo que sí superó mis expectativas fue en la cámara frontal que sí me dio muy buenos resultados tiene un sensor de 8 MP con apertura focal de 2.2 que es bastante teniendo en cuenta las características que tiene este teléfono y nuevamente el precio los resultados fueron muy buenos como para poder compartirlos en redes sociales y el modo retrato tuvo resultados muy 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 buenos incluso con objetos, no personas sino objetos para poder enfocarlos muy bien algo que de hecho es un problema para equipos más caros el video con la cámara frontal es hasta HD en 30 frames por segundo la batería es el punto más fuerte de este teléfono de hecho trae una batería de 5000 mAh lo cual es un número muy alto para un teléfono con estas características y con este precio como no exige mucho en el tema de la pantalla, en el tema de rendimiento la autonomía al menos a mí la batería sí me duró poco más de un día creo que incluso un día y medio si no me equivoco de autonomía o sea sí tuve, sí se me agotó el 100% de la batería en un día y medio de uso la contraparte viene a ser el cargador no tiene carga rápida y es un cargador un poquito pequeño de 18 watts quizás creo yo que le hubieran aumentado un par de watts más como para poder disfrutar cargar un poco más rápido la batería de hecho la carga de la batería al 100% es de dos, casi dos horas lo cual sí es hoy en día bastante pero si tenemos en cuenta que la batería nos va a durar dos días o un día y medio dependiendo del uso que le demos sí creo que podríamos dejarlo de lado este ZTE Blade V30 Vita trae Android 11 y lo bueno es que no encontrarás blootware como en otros teléfonos de la competencia la interfaz es muy limpia y si bien tiene una capa de personalización MyFavor UI 10.5 que es de la marca se siente como un Android puro me gustó encontrar algunas opciones de ZTE que le han agregado como una función para poder evitar toques involuntarios en los bordes de las pantallas también la opción de agregar más gestos y movimientos interesantes poder encender la linterna por ejemplo con solamente agitar el teléfono en conclusión el ZTE Blade V30 Vita este teléfono de aquí es ideal para aquellas personas que no quieran gastar mucho en un teléfono que solamente quieran hacer las tareas cotidianas del día a día redes sociales, revisar correo electrónico abrir una que otra documento tomar sus fotitos ahí con la familia y compartirlos en redes sociales como les dije es un teléfono muy económico de hecho en este momento hoy en día no pasa de los 800 soles o sea no ni siquiera de los 1000 soles, 800 soles no pasa este teléfono así que si estás buscando un teléfono como para poder regalárselo a tu papá a tu mamá o simplemente para ti que quieres utilizar un teléfono con las tareas cotidianas sin exigirle demasiado, sin jugar videojuegos tampoco puedes jugar alguno que otro videojuego de Facebook de repente pero no videojuegos pesados este puede ser un teléfono ideal para ti si bien tiene por ahí sus cositas que fallan como por ejemplo el rendimiento que no llega a ser tan óptimo como quisiéramos hay otras cosas que si podríamos resaltar ese teléfono como por ejemplo la cámara frontal ideal para poder tomar fotos y redes sociales la batería y la autonomía que te dura un poco más de un día un día y medio incluso dependiendo del uso que le estemos dando además y un punto positivo es que es un teléfono que no trae blood work ni publicidad ni nada por el estilo en comparación con otros teléfonos si te gustó esta reseña no te olvides de darle pulgares arriba a este video o darle su like si lo estás viendo de repente en Facebook dependiendo de donde lo ves en YouTube o en Facebook ahí ustedes lo ven compártanlo con tus amigos aquí abajo en los comentarios cuéntame si qué tal te pareció el ZTE Blade V30 Vita si es un teléfono que tú comprarías si es un teléfono a quien le podrías comprar o regalárselo en el cumpleaños o en Navidad o en alguna fecha en especial yo soy Diego el Fantasma nos vemos hasta el próximo video chau 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 Chau